Continuamos como siempre con la Mesa de Corazón en la recta final del último programa del año y hoy lo hacemos saludando a Rosa Portela y a Teresa Hombre. Buenas noches. Buenas noches. Uy, qué compensadas. Por aquí también a ver si están acompasadas y compensados. Laura Pérez y Álvaro Peleteiro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Son incapaces, incapaces. Incapaces de hacer nada. Pero muy caballero que primero me cedió la palabra. ¿Y eso qué no ensayamos? Llegamos a ensayar. Pero ellos son incapaces de hacer algo juntos. Yo creo que es imposible. Es imposible. Algún día. Sin comentarios. Algún día nos sorprenderemos. Bueno, pues hoy yo les he pedido que en este último programa del año lo que vamos a hacer es repasar las cuatro noticias y los personajes alrededor de esas noticias que nosotros creemos que han sido los que han marcado un poco las revistas del corazón durante todo el año. Laura, para ti, ¿quiénes son los personajes del año o la noticia? Para mí la noticia del año es la actual, que es la de Belén, Esteban y Toño Sánchez, claro. La guerra entre Belén, Esteban y Toño Sánchez. Para ti, porque es la última y no recuerdas ya nada más atrás. Yo para atrás, para nada. Yo siempre para adelante. Ella quisiera coger impulso. Como mucho ya la que va a venir. Pero ahora lo iba a decir yo, ella lo que quiere es la nueva. Y como esto todavía es tan boba, ¿para qué voy a mirar más atrás? No, no, no. Era una broma, claro. No se puede estar revolviendo el pasado. Por supuesto que es una buena noticia. Yo creo que sí. Bueno, Belén, Esteban, que siempre da noticias. Es verdad que yo cuando hablo del mundo del corazón, como que me cuesta incluso meterla un poco en ese concepto del mundo del corazón. Tú eres más de Lola. Yo soy más de Lola. Yo soy más de Lola. Ella es de lectura. Ella es de, iba a decir, Arge y Noel del cuore. Y de lo que me dices y esto. Bueno, pues Belén, Esteban, que nos ha dado muchas noticias este año y se iba a separar, luego no se separaba, luego se quería para siempre jamás. Y lo último es que su fortuna ha menguado. ¿Qué creéis que va a pasar? Ha menguado, pero no te preocupes que enseguida va a subir como la espuma después de esto primero porque Toño Sánchez ya le pagó 340 y pico mil euros que Pereteiro decía. A ver si no tiene razón, no tiene razón y ya le paga 340 mil euros, con lo cual ya está reconociendo que le chimpó pasta. Porque si no, no lo acuerda. Está clarísimo. En ningún momento le chimpó pasta. Él dijo que la tenía ahí guardada. Que la tenía ahí guardada. Se la tengo guardada porque la no tengo guardada. Y si se da cuenta se la da y si no se la da cuenta no. Porque yo entiendo que cuando uno chimpa pasta, esa pasta chimpada ya se la gasta. ¿Por qué? Porque normalmente, hombre, yo un poco miro para la derecha y miro para la izquierda y miro para un lado y miro para el otro. Y cuando alguien coge dinero, cogen dinero, no pueden devolverlo y menos isofacto. Muy mal, muy mal. Es que este no lo devolvió porque lo cacharon. Si no, no lo hubiese guardado. No, yo lo cachó. Yo creo que ese es un mito. Ah, no, fue el que se declaró. ¿Cómo que no le cachó nadie? No lo cacharon. Sí, sí, sí. Y simplemente le dijeron, oye, ¿dónde salen las cuentas? Es imposible que os hagan porque yo tengo aquí un dinero aguardado para la derecha. Lo tuyo no tiene nombre. Ah, vale, vale. Cogió el dinero y toma el dinero. No es tu tema, cada duda. Porque si lo hubiesen... Vamos a ver, ¿cómo te van a cachar si todavía no está...? Espérate, yo si no tiene dinero de hace no sé cuántos años. Pero tú estoy diciendo... ¿Cómo no te va...? Ay, es que me olvidé de dar. Pero te lo tenía que guardar. Una cosa es del último programa y otra cosa es lo de hace ocho años, que le tenga dinero desde hace ocho años. Pero vamos a ver, ¿aquí quién dice o quién dijo que le habían cogido dinero? Es decir, no había una auditoría, no había una auditoría, no estaban haciendo una auditoría. Ya salió el resultado, la auditoría, ¿salió? No, no salió ningún resultado. Hasta que él no se la había dado, le dicen... El señor dijo, bendito el que cree sin ver, y tú eres lo peor. Estás todo el día necesitando los papeles para todo. Que no me salgan las cuentas, hijo, es imposible que te salgan las cuentas, porque yo tengo aquí trescientos mil euros reservados porque eran tuyos. ¿Y reservados para qué? ¿Con qué motivo iba a reservar ese dinero? Porque él era el padrino de la Andreita. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y qué tiene que ver eso? No era un poco de lógica solo esto, cuatro datos y pasamos a otro, cuatro datos. Una, de repente hay alguien que le dice a Belén, que a mí también, bueno, en fin, en fin. Pero le dice, qué raro, con lo que tú trabajas, con lo que tú te cotizas, con lo que tú deberías ganar, que haya tan poco dinero en efectivo y que no deben de salir las cuentas. Busco una auditoría y así, a grosso modo por encima, se habla de un millón de euros. Y él, de repente te doy trescientos y pico, ingreso en el hospital, voy a llorando por las esquinas. No contesto a nada. Reconozco que no sé qué. Y le doy, y para ti la justificación es, no, hombre, es que se lo tenía aquí guardar. Claro. Y por un tío al que le gusta más una cámara. Le estoy poniendo a la misma altura que a Belén. Ahora mismo acabas de bajar igual. A la misma altura que a Belén. Ahí ya estaba. Y te voy a decir, voy a confesar que no la tengo. Mira, a un tío que le encantan las cámaras, que le encantaba salir en todos los programas, haciendo de todo y está escondido porque no es capaz de dar la cara. Lo peor es que está hundido laboralmente. Yo sigo diciendo que no había ninguna auditoría hecha. Y le dicen eso. Y aparte que Belén Esteban reconoce que sí, que él era quien había delegado en él todo por si le pasaba algo a Andrea. No quiere decir que te robe pasta. Lo que no le había dado su dinero para que se lo guardase. Si a ella le pasaba algo, él administraba algo. Pues lo estaba administrando ya. Lo estaba administrando ya. Lo que no era suyo. Antes de discutir esto, ¿por qué crees tú que sigue siendo Belén Esteban el personaje del año? A ver, porque siempre se mete en cadáveres general que provoca muchísima polémica y muchísimo morbo para discutir de cualquier cosa. Porque ella siempre sale de una, es una máquina de generar dinero. Pero sale de una y se mete en otra. Es cierto. Totalmente cierto. Totalmente de acuerdo. ¿Cuánto le otorgamos a la noticia? Hay que otorgarle. Hay que puntuarlo. Hay que puntuarlo. ¿Cuánto le puntuarías con la noticia? Yo a la noticia. Por interés mío, cinco. Bueno, yo le doy bastante. Yo le doy otro cinco ya por darle mucho, porque no me interesa. Ah, yo a la noticia le puntúo nueve como exclusiva, porque diez me lo reservo para bien. Bueno, bastante bien te sale la media. Bueno, yo le doy un nueve, que realmente está en boca de todo el mundo en estos momentos. Es un bombazo, quieras o no quieras, es un bombazo. No, sí, es un bombazo. Es un bombazo. Pero si no, ese siempre va a generar, como dice ella bien, una noticia para un diez. Porque sí, nueve puntos. Álvaro, para ti, los personajes del año y la noticia del año, ¿cuántos? No hace falta preguntar. No tengo otro. No, 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 no. Es de toda la vida, es de toda la vida. Yo le doy un poco diciendo que no hay otro como el tema este, que es Pantoja. Pantoja, en concreto, a mí, no me aburren. Es que, ¿sabes lo que pasa? Ahora ya pasaron las páginas. Sí, pero hay una cosa. No estamos hablando si a mí me aburre o no me aburre. No estamos hablando de ese criterio. Que no te aburre. Estamos hablando que es la gente de este sector o segmento, que es lo que más consume. Y lo que más que insume, sin duda alguna, es Pantoja. Es Pantoja, Pantoja, y aparte que es un serial, es como Dinastía o Falcon Crest, pero en serial. Yo creo que es una noticia bien elegida, un personaje bien elegido, en un sentido. Yo creo que Pantoja, noticia, Pantoja, cárcel, aburridísimo. De hecho, qué pasa, qué pasa, qué pasa, que sí es verdad que tiene todos los ingredientes alrededor, porque eligiendo eso eliges a un Kiko con aburridísimo. A ver, ¿por qué? A Noticias para vender. A Sabelita con todo lo que ha generado este año Sabelita. Es un plan que ya no, es un plan que ya no, es un plan que ya no. O sea, me estáis diciendo que la Pantoja, que siempre es poliédrica, en todos, en todos. Nadie dijo que era poliédrica, eso lo dices tú. Sí, lo digo yo porque está ahí. ¿Qué te explica que dices esto? Porque tiene lo de la cárcel. Este año con lo de la cárcel, vosotros, gracias que hay personajes como la Pantoja, vosotros, vosotros estáis aquí. Hay otros personajes. Yo podría hablar. Y como Belén Esteban. No, 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 porque la Belén Esteban, de lo que aquí hablamos de Belén Esteban este año, no hablamos nada. Pero hablamos de la Pantoja por ti. Si la agredían en la cárcel, que si en la cárcel no sé qué, que si tenía privilegios, que si los otros no los iban a ver, que si la Raquel Bollo no era amiga, que si la del clan, que si el chiquetete, que si el Agustín. Yo le doy ya, hay que puntuar ya, ya le doy. Es que ahora veo cuál es vuestro punto de inflexión. Deje el champán, señor. ¡Ay, estas fiestas! ¿Qué crees que va a pasar? Va a pasar que en el 2016... En el 2016... Tú que eres así, pitonizo. Pues, primero, que ella se va a sentar fuera ya de la cárcel, porque está fuera de la cárcel y estuvo, siempre lo dice injustamente. Bueno, ya, no nos des... Una vez que queda claro esto... No nos des la chapa, no nos des la chapa, sí. En el 2016, ella se va a sentar... Sí, ¿en dónde se va a sentar? Se va a sentar, a sentar... Ah, pues sí que era a sentar en el baquillo. Se va a sentar dentro de lo que es su mundo, que es el mundo de la música. Ah, tú crees. Sí, hombre, y el primer concierto va a ser tan parecido en lo que significa el primer concierto cuando volvió después de la muerte de Pakirri. No, nos vamos a remontar al 83. Va a tener la misma repercusión o más que en la ocasión. No, para nada. Es más, y lo recuerdo perfectamente, porque cuando volvió a cantar, y cuando volvió a cantar por primera vez en Sevilla, yo estaba allí. Pero mira, Pakirri tenía tirón, Pakirri tenía tirón, pero salen de la torre. Yo creo que hay un dato que no tienes en cuenta. Alcalá de Guadalaya. Así que yo, si esa es tu opinión, la respeto profundamente. Pero creo que hay un dato que no tienes en cuenta. En aquel momento era la viuda de España con lo que arrastraba a Pakirri, la simpatía hacia ellos y tal. Yo creo que Isabel Pantoja ya no arrastra ese favor popular. No, para nada. Porque tiene a sus seguidores. Tiene muchos sobrios. Ah, y la parte que ahora ya no arrastra. Esto se va a resolver en cuestión de meses. Sobre todo es distinto ser una viuda que le da pena a la gente. Tiene empatía. Ni que estar en la cárter. Pues yo le vaticino otra cosa a la Pantoja. Le vaticino que primero tiene que hacer esos conciertos que le debe a la gente que le contrató. Ya le pagó una parte porque está en deuda con ellos todavía. Va a hacer esos conciertos por esas salas de fiestas de medio pelo. Y después, porque no le gusta, un pimiento, cantar, no le gusta, cantar, ni hacer conciertos, ni nada de eso, le da muchísima pereza. Se va a intentar, no sé si lo conseguirá, irse a México al programa este del... Yo me iría, yo me iría con ella. Tú me iría con ella, sí, pero ella explosiva o no. Nosotros dejamos que te vayas encantada. Todo lo que nos ha dado y que poco lo hemos correspondido. A mí no me dio nada, ¿eh? A mí no me dio nada de nada. A mí nadie que defensor de causas. No, no, no defensor. ¿Qué puntuación le damos a la noticia? Es que a mí me aburre tanto. Pues mira, yo la noticia aún le daría un seis o así, pero al rollo que nos ha hecho Peleteiro tendría que restarle un poco. Pero como me dio un cinco, voy a dar otro cinco. Yo le doy un cinco porque no voy a suspender a nadie, que estamos en época de paz y amor. Pero el tostón, el tostón del tema más el tostón de Peleteiro y el tema me aburre, pero hasta aquí. Estoy de la pantoja, de los Kicos, de la Chabelita, de la madre de la Chabelita, del otro de allí. Es lo que nos mantiene aquí, es lo que nos mantiene aquí. A ti te mantendrás. De la dulce. Cinco, bueno. Cinco y diez. ¿Y por qué? Yo al tema realmente le diría un tres, pero ya que los defiende tan bien te voy a dar el seis. Bueno. Yo ya sabéis, para mí es el tema estrella, por lo cual no puede ser otra cosa que un diez. Pero no te matas, Chabal. ¿Cómo que no? Tú no te matas, Chabalín. ¿Cómo que no? ¿Qué inofensa? O sea, ella se da un nueve. Ay, no, Rosa no. No, pero si se guardó el diez para Rosa... Yo me guardé el diez, yo pensé que sí, si no le hubiese dado el diez. Pues yo me voto diez. Pero si me lo guardé para mí, me sacó que... Y si queréis, me voto un diez y si queréis, me lo quitáis. Se supone que cada uno es la noticia que habéis elegido, ya la estáis defendiendo la vuestra. Rosa. Mi tema, mi tema es el amor. Porque vosotros ya que habláis de cárcel, de prisión, de ladrones, de dinero, de traiciones, yo de amor. De amor, que es lo más importante, lo que mueve el mundo. El amor de Vargas Llosa y Isabel Freisler, que es una pareja maravillosa, el amor de este año. Maravillosa. El teletero ya está encendido. ¿Tú crees que se llegará a la casa? Maravilloso. Yo creo que la noticia del 2015, ese amor. Y la del 2016 va a ser esa boda. Sí. O sea que van a ser, yo dos años seguidos voy a repetir personajes, ya os anticipo. Porque me encantan, porque es... Esa boda y Tamara le va a llevar las armas. Porque nos da una esperanza a todos los que pasamos de 40 años, saber que a partir de los 70 puede seguir habiendo amor, no puede ser solo el amor de los 20 años, ni no sé qué. Hay gente mayor que se ama profundamente. Pero el teletero, ¿qué? Aunque no sea según Pelletero. Pero además que va a ser una cosa. Es una cosa. Es una cosa. Si yo no dije nada. O sea, con condenaciones muy positivas esta pareja, porque va a conseguir que Chável incluso lea a Vargas Llosa. ¡Hombre! ¡Hombre! Eso que solo lee en inglés. Desde luego. Es verdad. Mira, algo bueno han conseguido. Pero mira, aunque Pelletero dice que el amor solo se mantiene si es para tener hijos. Para mantener, en su caso, en su caso, no es para mantener a los hijos. Bueno, de todos modos, los hijos están todos encantados, ya lo saben. Y como esta es una ventajista, siempre fue una ventajista, siempre fue una ventajista. Los hijos de ella están todos encantados, por protagonismo. Los hijos de ella están todos encantados, etc. Pero los de él, parece que no tanto. Pero ya se acostumbrarán a la idea cuando venga su padre. Porque no quieren suficientemente a su padre. Si lo quisieran, lo querrían ver feliz. Si yo los entiendo, si venga el padre arrastrándose ahí como un perro. El padre llevaba muchos años enamorado de ella y ahora está feliz, feliz, eufórico. No debe ser más triste todavía. Si lleva tantos años enamorado y hasta hace dos días estuvo dejado con otra, todavía es el más triste y más patético. Porque ella estaba ocupada. Triste y patético. Supo esperar. Supo esperar. Supo esperar el perro. ¿Qué perro? Oye, le estás llamando un perro al Nobel de Literatura. Sí, le estoy llamando a perro. No es un perro. No es un perro. Es un señor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un poco de respeto. Es un caballero, ¿eh? No, no. ¿Qué respeto? Tú puedes decir que no te gusta o que no estás de acuerdo con la actitud que ha tenido él. Pero no se puede insultar a ese. Pero ya está. Ahí. Pero ¿por qué? Porque no. Porque no. Porque no. ¿Tú crees que es un insulto o una definición perro? Puede ser raro las cosas. Y es único en la connotación en la que lo has usado. Yo, pues, no. Todo un insulto. Entonces, no te gusta la actitud y no tienes por qué estar de acuerdo. Para mí, por ejemplo, es, pues qué bien. Y si yo fuera su hijo, diría, mira. Qué perro. Mira qué perro. Mi padre está feliz y está feliz. Y si quiero la felicidad de mi padre. No, no, no. Va en serio. Sí, yo también. Bueno, en serio que no te gusta esa actitud y me parece respetable. Por eso te digo, si mi padre hace eso después de estar con mi madre cuarenta años y esperando a que... Pero me abierta. Pero me abierta. Eres tan imparcial. Si alguien te gusta... Imparcial. Soy imparcial. Claro que soy imparcial. A mí me encantaría que mi madre, si ya no está con mi padre, pues que encuentre el amor en la persona. Pero él no. Es que él resulta que esperó a que esta se quitase el luto. O, vale, el luto ese que tanto lloró y Miguelito, y Miguelito, y tan pronto como se quitó el luto, me estaba enfocando a tu... Porque cuando te gusta una pareja, te parece muy bien que se separen y que tal, se acabó la muerte. Pero cuando no, no te gusta. Pero si no se separó por... Se esperó a que la viudita quitase el luto. ¿Qué manía le tienes, chico? Pues, por supuesto. Mídia, le tienes. Las cosas no son así. ¿Por qué? Porque son guapos, elegantes. ¿Quién te verás los ochentos? ¿Quién te verás los ochentos? ¿Quién te verás los ochentos? ¿Qué es la nueva pareja del año, esa nueva pareja que surgió este año en el panorama de la prensa rosa? Yo un 10. Un 10. Porque me encantan. Yo sigo diciendo que es un tema nada más... No, vota, vota. Un 4. Un 4. Pues yo otro 10, porque creo que va a dar mucho juego, que van a salir mucho las revistas y que vamos a hablar mucho de ellos. Claro que van a salir. Si el fin acabó ella, la reina de la revista. Hola, 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 ya está, 24. Tú hablaste de tu tema. 24. Y ya, último tema, ¿qué es el que elige Teresa Hombre? ¿Cuándo crees tú que ha sido el personaje o el tema del amor? Pues siguiendo con el tema del amor, yo creo que este año nos habló mucho de Fran Rivera, su boda, su posterior paternidad. Y también de los elementos ajenos, como es el padre de su hermano y su hermano, que fueron a Platós a hablar. Que creo que estuvo muy fuera de lugar. Los Contreras. Familia Rivera, familia Contreras. Yo creo que es una familia que está totalmente en boga y realmente... Los Contreras que son indeseables. Sí, que sí. Pero es que aparte, no sé a qué vino, porque aunque no estuvieran... Aprovecharon para poner la carta y hacer clic y clic. Aprovecharon para hacer dinero. Claro. Simplemente. O sea, cometieron el error de ser buena persona e invitarlos a la boda. Y ya deberían aprender a ver si esto aprenden que contenga. Había muy buen rollo, porque hasta fue el Kiko Rivera haciendo de DJ, todos súper contentos. Y vienen estos a estropearlo otra vez. Sí, hombre, parece mentira que encima mejor relación tengan con Kiko Rivera, que se van tan mal, que tiene los capotes y tal. Y ahora al final por lo menos tuvieron buena voluntad y se vio que no quisieron empañar una boda. Que lo estaban pasando todos muy bien. Pues sí. Y aparte que ya veías que iba en plan guerra. Y que realmente es una noticia buena, es una noticia de amor, de paternidad, de... De jaleos entre hermanos. De jaleos entre hermanos. La verdad tiene todo. Tiene como todas las connotaciones de una notición. Realmente sí. A mí me parece bien, pero lo único que le pongo es que le hayan puesto una mesa de los... En la mesa no corresponde. Ah, está hablando de Julián Muñoz. Escucha un momento. No, de Julián Muñoz no, de Julián Contreras. Escucha un momento. Y en esa mesa también estaba Paquirín. También estaba una mesa que no le correspondía. No, no. A lo mejor Paquirín más por... Paquirín tenía hambre y le daba igual. No con hermanos de madurez. Claro, no como Julián. Julián es mucho más maduro. Es un intelectual casi. No, es un intelectual más maduro. Es un revivio. A mí lo que me demostró... Casi lo podemos poner con Vargas Llosa. Era un intelectual que era. A mí sinceramente lo que me demostró al final viendo las fotos de la boda y viendo sobre todo la fiesta que hubo después de la boda, lo que me demostró es que los Contreras son unos aburridos del equipo. Bueno, aburridos. Porque esa boda se veía tan divertida, tan llorando, tan... Pero es que aparte ya la llegada. Llegaron ya al final aburridos, pesados. Que les gusta mortificarse. Si están metidos en ese pozo y no quieren salir de él. No quieren salir de él, punto. Y el Contreras se vio a pensar que era más que el Kiko Rivera y no quería estar en esa mesa. Están en ese pozo y no quieren salir. Yo estoy un poco con Laura. Yo creo que tienen así ese rollo de... Sí, que le dan mucha vida y al mismo tiempo le gusta carcomer ahí. Están sufriendo todo el día, le gustan. Están sufriendo y si luego por encima van a cobrar por sufrir, pues mil. Yo creo que van a cobrar directamente. Claro, van a cobrar directamente. Pero le gusta ser víctimas. Pero no tienen ese punto. Le gusta el punto así victimismo de decir, ay, quiero ser la víctima. Más víctima que yo no hay. Vamos a votar la noticia de... Yo no, un 9. Por la moderación, por el como lo tal, como... Por la moderación. Como noticia, te parece un 9. Como todo. Como noticia y personaje, te parece un 9. Sí, todo, 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 todo. Yo un 7. Bueno, no está mal, ¿eh? Yo un 8. 9, 7, 8. Yo puedo votar. 15, 24. Ah, estáis empatadas. Es que el amor siempre es así. El amor es lo que gana. Te le trae y lo besa aún a pesar de haberme sucedido. ¿Y yo? No, vamos a tener que buscarle. Tú, 16, has perdido. Yo he perdido. Mira, a mí y a mí, fui la única que lleve un suspenso, gracias a ti. Que nadie nos suspendió ninguna noticia. Fuiste el único. Y en toda tu escolaridad. Nada, nada, te la tengo guardada. Porque ahora como me salga tu papelito, te voy a dar de regalo, carbo. Pero del malo, ¿no? Del comestible. Ay, a mí me gusta. No, no, pero no del que se come, del otro, del de... Del calentar, del calentar. Bueno, pues... ¿Y tú? ¿Cuál ha sido mi noticia? Claro. Teneros aquí conmigo, sí. Esa es mi gran noticia del año. Pues te danos 10. Yo te doy un 10. Hasta aquí nuestro último programa de la temporada. Ser muy felices los cuatro. Y sean muy felices también en casa. ¡Feliz Navidad a todos! Ooooooo. Ooooooo! No! Ooooooo...